Hola pues estoy de regreso y de otro tutorial ahora les enseñare como hacer este tipo de moños solo que los colores van a ser diferentes como pueden ver en este utilice negro con diferentes decoraciones y blanco en las orillas en el caso queremos ahorita hacer a rojo, negro y blanco espero que les guste y pues a paso hacer el moño y cualquier duda o comentario o sugerencia como siempre les pido que me escriban ya que me gusta saber sus inquietudes bueno hola pues estoy de regreso con otro tutorial y ahora vamos a hacer un moño tricolor que es blanco, negro y rojo y vamos a ocupar para la primera medida son a 56 centímetros la segunda medida que viene siendo rojo vienen siendo de 22 a 23 centímetros y la primera medida, la más chiquita viene siendo de 5 a 6 centímetros del color que ustedes prefieran ustedes van a ver como lo voy a hacer y después decidirán que colores quieren usar también utilizaremos tijera hilo, aguja y claro nuestra pistola de silicón el siguiente paso que haremos era tomar nuestro listón rojo doblarlo a la mitad como pueden ver para checar cual es la mitad podemos doblarlo y apretarle un poco aquí y así cuando lo abrimos pueden ver la marca de la mitad lo que hacemos es doblarlo a la mitad poner uno encima del otro que quede en la mitad pues por supuesto y vamos a coser con nuestro hilo y aguja de la siguiente manera y vamos a dar vueltas para que esto quede muy bien ajustado y no se deshaga nuestro moño de la siguiente manera una vez que ya dimos todas las vueltas necesarias y está bien apretado nuestro moño en la parte de atrás vamos a hacer nudo de la siguiente manera así es como va a quedar cuando está listo cortamos nuestro hilo restante y descartamos el siguiente paso que haremos es tomar nuestro listón negro y asegurarnos que la parte más brillosa esté en la parte de abajo y la más opaca en la parte de enfrente vamos a tomar nuestro listón y vamos a hacer la siguiente maniobra por supuesto a la mitad como les mencioné la mitad la pueden doblar para saber cual es y le va a salir la marca doblamos de la siguiente manera y observen como quedó observen como quedó la mitad parece un 8 en este lado ponemos este lado encima y ponemos este otro lado encima ups aquí tienen que tener mucho cuidado y más con el listón que usan porque este listón es muy resbaloso aquí tienen que agarrar bien y así vamos a agarrar agarramos fuertemente ponemos nuestros dedos de la siguiente manera tomamos nuestro hilo y aguja y le pasamos en la parte de en medio así mismo y como siempre damos vuelta damos vuelta muy bien para que no se vaya a deshacer nuestro moño y ya que dimos vuelta y lo apretamos muy bien en la parte de atrás hacemos nuestro nudo el nudo como siempre ya saben como es tenemos 32 centímetros de listón más delgadito ok entonces ignoren el listón rojo nada más lo que haremos será tomar el listón blanco y hacerle un pequeño círculo a la mitad vamos a checar que es la mitad haciendo esto hacemos un pequeño círculo a la mitad de la siguiente manera así y colocamos un poco de resistol exactamente ahí en la mitad y haremos lo mismo con la otra parte del listón y doblar a la mitad y es lo que haremos haremos dos listones de este de la misma exacta manera y queda así más o menos después tomaremos este este listón perdón este moño ya hecho y en la parte de atrás le colocaremos un poco de resistol le colocamos un poco de resistol y colocamos nuestro este listón que está ya hecho y vamos a pasarlo así y para que en la parte de enfrente quede como este tenemos que poner otro poco de resistol en la orillita pero muy poquito que apenas se note para que no arruine el moño así más o menos no se nota nada casi entonces tomamos el listón y hacemos esto y así va a quedar y hacemos exactamente lo mismo con las otras cuatro orillas de nuestro moño para que se vea muy vistoso y así van a ir quedando nuestras orillas del moño ok hacemos exactamente la misma operación con el otro listón nuestro siguiente paso será colocar un poco más de silicón en la parte de enfrente de nuestro moño aquí mismo en la parte de enfrente y colocar nuestro primer nuestro segundo moño que hicimos el rojo y colocaremos esto en la parte de enfrente haremos tres dobleces en el listón y colocaremos en esta parte de enfrente pondremos un poco de silicón aquí se quedan sin silicón uno de los últimos pasos es colocar en medio lo que haremos es doblar nuestro listón en tres partes y ponerlo en la parte de en medio ponemos un poco de resistor y otro poco más y otro poco más de resistor y así es como pegamos ups no pego un poco de resistor tenga mucho cuidado al usar la pistola porque pasan muchos accidentes esto se lo pueden quitar ya que se seque para que sea más fácil y pues abren acomodan y eso es más o menos como nos va a quedar nuestro moño ahora pasamos a poner nuestro barrete en la parte de atrás lo que haremos será usar este barrete le pondremos resistor o silicón en la parte de arriba y pondremos nuestro moño tratar de que quede en medio de la siguiente manera como pueden ver toman su su listón su moño y lo pegan muy muy bien lo aprietan muy muy bien y asegurarnos de que se peguen muy bien y pues así más o menos nos ha quedado nuestro moño espero que les guste y pues cualquier duda o comentario como siempre les comento escriban y pues ustedes sus órdenes este ha sido mi segundo bueno mi cuarto tutorial de moños y seguiré poniendo más tutoriales no solamente de moños sino más manualidades así que estén pendientes y pues que estén muy bien y que Dios les bendiga y por favor